Rock, 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 para donde track, boy Díselo Yerle Cute track, nigga Cute track, nigga Díselo Ando tranquilo, mejor no se meta Porque te podría dar en la feta Viste que rapeando si soy boleta Causo controversia Tú no eres track, eres una maleta Que yo ando volando en la rula Buscando de la que dejó Suerta la muda Prendo en ayunas, me ayuda A perder de vista el lado oscuro de la luna Mujer no quiero una, gracias a una Me la jugo sucia, ahora cero media luna Menos de que sea media rusa de luna A mi juego te presionas estar No prometas nada, sé que no vas a estar Tampoco quiero verte llorar Tú eres tan fake, yo tan criminal Mejor cámbiame el tema, de esto odio hablar En la plaza no hay vida Si no hay pan de calidad En tu plaza no hay vida No hay pan de calidad Y en mi plaza que hay De toda calidad Y en tu plaza que hay No hay vida, no hay video Esto lo hago de puro la creo No hay manera carifeo La plaza mi trofeo Antes de tumbarme te dejo feo Fronteán pero no los veo Creo que se cagaron Pues claro Perro que late no muerde chavalo Usted ya lo dijo Pero cuéste acertalo Como corsario tomo el mando Y navego en alta mar Imposible olvidar a doble escara Que ahora me lo quieren mamar No vengas a divulgar Que en el ghetto porfa Tamear Te han de picar Dos tiros y pa'l canal Jake flama todo un antisocial Pero es que me da igual Tanta peste que hay En octubre que hay Felicidades Peste sensei Ha llegado tu hora de brillar En la noche de brujas Salgo a cazar Flow Hansel Off night Off night Por las bichas envidiosas Goodbye Feliz 24-7 Gracias al preveral Nunca entro en paranoia Bajo presión Sé como actuar Mejor cambiam el tema Y pide que en mi plaza De todo hay Que hay Que hay En la mía Hay de la buena Llegate pa'ca Que hay Que hay En la mía Hay de la buena Llegate pa'ca Tengo de todo Tengo de todo Tengo De todo Déselo Alpaca Huck Niggas Rompiendo Más Bazuco